Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos en otro video de Reacción Recans Así es banda, la serie donde vamos a reaccionar a sus videos que ustedes me manden Si ustedes quieren que reaccione a un video de ustedes tienen que poner recuerden en el titulo o la descripción de su video Hashtag Reacción Recans, entre mas original sea el video no tiene porque ser de Free Fire exclusivamente puede ser de lo que sea Mientras el video sea de ustedes y le pongan el hashtag voy a poder reaccionarlo en un futuro video de esta serie gente así que ya saben Suban un video, tienen que escribirlo bien porque si no no funciona así que bueno banda En esta ocasión vamos a reaccionar a un video gente muy interesante que la otra vez me mandó esta persona que se llama TeamGamersGT gente Es un video bastante interesante ya habíamos reaccionado hace poco a una persona que jugaba a Free Fire con una mano no sé si se acuerden Fue muy reciente la verdad y en esta ocasión tenemos otro video de este estilo y vamos a ver que rollo banda ¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Yo soy Eduken y sean bienvenidos a un nuevo video más de Free Fire ¡Qué agradable sujeto! Puedo estar saliendo lo que es mi Instagram y también mi página de Facebook que la verdad somos dos integrantes que soy yo Eduken y también... Está buena su edición eh, sinceramente te quedan, editas chido los videos Eso no me lo esperaba La verdad está bastante pasado de lanza wey, como juega este brother con una mano eh wey O sea la neta se la rifa mucho Levanta la mira, este vato levanta muy bien la mira wey, la verdad eh O sea me estoy dando cuenta de que levanta chido la mira La única cosa wey que eso sí es lo de la marca de agua que está ahí arriba lo de Made with KineMaster wey Eso sí te aconsejaría que lo cambies Mira, 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 mira ese kill wey Qué buena wey, qué buena, qué buena Señor, qué pasó, lo valió verga, no estás viendo wey Así que pues van a tener su canal ahí en la descripción gente que es el Team Gamers GT y todo eso wey para que lo vayan a ver y todo ese pedo banda Los suscriptores estamos aquí en un nuevo video y ahora estamos aquí en una partidita de clasificatoria clásico solo versus escuadra ¿Clasificatoria o clásico? Ya no entendí wey Solo es clasificatoria clásico ¿Clasificatoria clásico wey? Ja ja, qué pedo Un vato le pone Tienes que ir a estudiar amigo en vez de estar pasando vergüenza Qué pedo con ese vato wey Y que fuera sido su papá ¿Solo con car 99? Solo con car 99 ¡Hala bestia chavales! Este wey sí es tryhard chavales ¡Hala! Ese fue un buen tiro wey Ese fue un buen tiro ¿Qué te va ratón? ¡Ratón! Mira pues estaba todo lagueado el vato wey, qué pedo ¡Chú! Ja ja A mí tenía tres wey Es que estaba jugando solo versus escuadra wey Ya me acordé ¡Ay tú! ¡Hala bestia wey! What the fuck Hola, ¿cómo están amiguitos? Yo soy Dondequilo 1 Y yo para el canal Y esta vez les vamos a enseñar un tutorial Muy casero de cómo hacer un tanque de guerra así Sermonuclear así Con cosas muy... Qué pedo con este vato wey Y pues Like por la peluca Y ahora sí vamos con el video Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con... Y bueno pues si llegaste a esta parte del video Te lo agradezco mucho Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo en partidas de clasificatoria De clásico y de modos de juego cuando esté en vivo No, yo quería verte con la peluca todo el video wey Ay, está muy bueno wey Son muy pocos los que suelen poner su cámara Cuando están jugando en videos Y eso es algo muy bueno wey O sea la neta les da mucha calidad Les da muchos puntos wey Ya que son pocos los que juegan Free Fire Y que ponen cámara Así que si tienen la oportunidad de hacerlo wey Siempre pongan su cámara wey Si pueden hacerlo Quiere puño, quiere puño Pero yo no tengo la habilidad de clas Yo no tengo la habilidad de clas Mira nada más Un consejo que te puedo dar Compa Omar04 No mames que asco Te recomiendo que no hagas los bios tan largos Se viene, se viene, se viene Chaval A ver A la bestia wey Que bueno aquí el eh El drop, el drop Hay que tener cuidado con esa rola Porque tiene copyright banda Me da risa como se empieza a burlar del battle Está bien esperado el morro wey Todo el rato se la pasó cantando Parece ser wey Me encontré el eco de Daddy Yankee En Free Fire Se llama el video wey Vamos a ver Dice Juego con la música de Alok en Free Fire Bueno wey Pues no voy a poder ver tu video Porque la música de Alok Tiene copyright Pero un saludo brother Saludos compa Este es tu momento carnal Este es tu momento carnalillo Vamos a ver si se la rifa el wey GG carnal 5k Uy la calidad La calidad Un poquito Un poquito Un poquito escasa No la calidad wey De este video Pero Vamos a verlo wey Vamos a ver que tal wey Una cosa así wey Romangamer De JT Tu marca de agua Creo que está muy grande Brother Te recomiendo hacerlo Un poquito más pequeño No pero no solo de Me estás matando No sé wey No sé que ese vato Pero no sé que pedo wey Bueno, estamos aquí con un nuevo video de Free Fire Y bueno, espero que nos vaya muy bien Y espero que disfruten del video Y que les guste un montón Nunca había escuchado la voz de Del Bruno, wey Un youtuber de Perú, wey, así es Ahora sí, vengo, chido What the fuck ¿Qué pedo con ese vato? Estaba todo feca Ese fue regaladito, eso no vale Ese, ese Eso no cuenta como una kill Lo único que sí te recomiendo, wey Es de que le intentes poner música de fondo Aunque sea un poquito bajita Pues te quedó, te quedó bien, wey Sigue le dando duro, brother Tienes buena calidad ¿Qué? Vamos a ver este video Que se llama Si el video empieza El video termina, wey Del Juan Ok, wey Buen video, compa Muy buena, wey Tengo miedo No mames No mames Es el recans What the fuck No mames Es el recans What? Wey, tiene la voz igualita, wey Qué pedo, wey No mames Mira No mames Es el recans Wey, tiene la voz igual What the fuck Agregame en el Free Fire Y podremos hacer una grande colaboración Agrega si me dice la hora para jugar Ese bat Ir a no más Está bueno, wey Está bueno A ver, a ver, a ver Ala, ala, ala Chaval Esas transiciones están chidas Están muy smoothie El video de 60 FPS Buena calidad, eh 1080, 60 Uy, este va todo Veros chidos, eh Está chida esa skin, wey Pfff, están buenos esos tiros, eh, wey Esos tiros a la cabeza Si enamoran, chaval Ostras Lol, wey Tienen los enemigos esos Cielos Qué macizo Uy, qué buena mina, wey Esa es Qué buena esa mina, wey Yo es muy raro que me haga una kill con mina, wey Yo no sé poner minas Solamente una vez en un video, wey Que puse una mina bien perrona Que ahí está el video, wey No me acuerdo cómo se llama Pero Algo de la mejor mina de Free Fire O algo así, wey Está bueno, está buena la kill Tiene 34 de vida, wey O sea, si se la rifa, wey Si se la rifa Le doy like Ok, bueno Pues Tú Más o menos, wey Pero Te voy a dejar tu like, brother Saludos al Christopher Está muy largo el video 16 minutos, wey Cuando pongan Hashtag Reacción Recans Intenten que el video sea corto, wey O sea, que dure unos No más de O sea, máximo unos 5 minutillos, gente Para que así sea más Más chido, wey Y bueno, gente Pues espero que les haya gustado este video Ya saben Si quieren que reaccione a su video Tienen que subirlo Y ponerle en el título O en la descripción Hashtag Reacción Recans Mándenme sus videillos Ya saben Pónganlos también En el hashtag Y en Twitter Y así Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao